La localidad de San José Cuaro, hoy se encalana con la inauguración de dos obras de suma importancia para todos los habitantes de la localidad y por supuesto de todo el municipio de Huatacareo, ya que sabemos que nuestro Huatacareo es un municipio turístico y este tipo de obras de las cuales hoy somos testigos realzan la belleza de nuestro pueblo. Quiero comentarles nuevamente que me siento muy feliz de estar esta noche con cada uno de ustedes. Realmente creo que esta obra es parte de muchas que hemos estado realizando muy importantes para la localidad de San José Cuaro. A lo largo de esta administración hemos pasado por muchas pruebas, hemos pasado por muchos obstáculos, porque realmente hemos hecho algo diferente que es el trabajo y el compromiso con cada una y cada uno de ustedes. Lo hemos hecho sin duda alguna. Hemos sentido ese compromiso desde lo más profundo de nuestro ser. Y se los digo realmente con entusiasmo y con esa alegría que inicié desde el primer día la campaña aquí, en este mismo lugar y con muchos de ustedes aquí presentes. Nosotros lo primer compromiso fue el trabajo y lo hicimos sin titubeos, sin simulaciones. Entramos al ayuntamiento trabajando desde el primer día con todo el equipo de trabajo que me rodea. Hoy damos por terminada una obra de muchas que vamos a seguir realizando. ¡Gracias!